Tijuana, D.C., guión tal como lo habían anunciado autoridades del Custom Border Protection, CBP, esta tarde se realizó un cierre total de la garita de San Isidro poco antes de las 14 horas. Esto debido a ejercicios realizados por los agentes norteamericanos. El simulacro, que tuvo una duración de poco más de los 10 minutos, se realiza luego de la llegada de la caravana migrante a Tijuana desde hace una semana. Lee también, video. Migrantes llegan a El Chaparral, buscan asilo político. Agentes de la CBP que se encontraban en la garita, realizaron el anuncio momentáneo del cruce a través de un altavoz tanto en inglés como en español. Oficiales CBP, elementos antimotines y helicópteros se encontraban vigilando la zona. Medios internacionales y nacionales nuevamente se dieron cita en la garita para cubrir tal evento anunciado previamente desde el día de ayer mediante un comunicado. Sigue paso a paso el recorrido de la caravana migrante por México hasta EU.